Aquí les traigo el corrido de Gregorio y de Vicente Fueron dos grandes amigos que murieron en el puente Eran dos hombres valientes que siempre se la rifaban Ellos peleaban de frente, nunca jamás se rajaban En los pueblos y cantinas Siempre fueron respetados Pero un grupo de asesinos ya les perseguían sus pasos Como a las diez de la noche Iban cruzando ese puente Ahí estaba la emboscada Pa' Gregorio y pa' Vicente Varios tiros despegaron Los malditos traicioneros Ahí sin vida quedaron Los dos amigos muy buenos Ya con esta me despido Señores de esta región Se acabaron dos amigos Que mataron la traición Por esas tierras poblanas ¿Dónde pasan tantas cosas? En una de sus provincias Mataron a Julio Rosas Mataron a Julio Rosas Mataron a Julio Rosas Don Julio era hombre valiente Los martines Los martines sus rivales Los martines sus rivales Prepararon bien su muerte Porque eran hombres cobardes y sacates como cualquier juventud Político era Don Julio Por eso no lo querían Muchos fueron a matarlo De miedo que le tenía Maximiliano Morales Era el que la hacía de líder No apoyaban los Martínez Para entre todos cubrirse Don Julio tenía su cama Era un gallo bien jugado Hombres que eran de su banda Pagaron por traicionarlo Don Julio se vio en lo bueno Que lo tengan bien presente A la mala lo mataron Como a todos los valientes Voy a cantar un corrido De un amigo verdadero Su nombre es Jesús Ayala Del estado de Guerrero Un jueves 20 de marzo Lo mató José y Severo Un baile se celebraba En el rancho de Cubán Un lugar muy conocido Del estado Michoacán Donde murió un gran amigo Que muchos recordarán Jesús con sus compañeros Se pusieron a tomar Cerca de sus enemigos Que lo pensaban matar Ya se la habían sentenciado No le podían perdonar No le podían perdonar Pues Severiano y José Los hombres que lo mataron Como era muy peligroso Por la espalda le pegaron Le dieron de puñaladas Que el cuerpo Que el cuerpo le destrozaron Cuando estaba agonizando Y nació y nació Y nació y llevó enseguida A levantar a su hermano Y al momento dio salida Cruzando el puente mentado Ahí terminó su vida Ya murió Jesús Ayala Pero queda su familia Dicen que van a vengarlo Tienen que hallar su guarida Porque José y Severiano Lo pagarán con su vida Año de mil novecientos Del ochenta que pasó Se mataron dos hermanos Un amor los traicionó En San Mateo de Nejapa Que tragedia sucedió El día veintiséis de abril Como a las once del día Pedro se encontra a Felipe Con la mujer que él quería Nunca pensó que su hermano Lo traicionara algún día Pedro le dijo a Felipe Esa mujer es muy mía Como pudiste enredarte Hermano del alma mía Ni para ti ni para mí Nos matamos este día Cuando se estaban peleando Mucha gente les decía Que aguarden esas pistolas Se pueden quitar la vida Por esa mujer cualquiera Que no vale ni cuartilla Felipe apretó el gatillo De su revólver plateado También Pedro le dispara Los dos se fueron doblando Así cayeron ya muertos En la calle San Fernando Adiós queridos amigos Ya me despido de ustedes Aquí termina el corrido De dos hermanos muy fieles Que murieron frente a frente Por causa de las mujeres Aquí les traigo el corrido De un jugador muy famoso Pa' las cartas era fino Y apodaban el tramposo De San Francisco nacido Famoso en esa región En río verde conocido En río verde conocido Válido de la ocasión Mucha gente platicaba Que el diablo lo protegía Porque siempre que jugaba Él nunca jamás perdía Música Municipio Zaragoza También Santa Catarina Era persona famosa Que a muchos dejó en la ruina San Martín San Martín la Carbonera Y otros pueblitos cercanos Música Lo mismo en la salitrera Les ganaban sus paisanos Música Una vez jugó el tramposo Con unos desconocidos Música Estos fueron más mañosos Y lo mataron a tiros Música El tramposo se murió Por una mala jugada Música Y su fama terminó Todo en la vida se paga Música Música Ya con esta me despido Ya me voy lejos de aquí Música De mi estado tan querido Puro San Luis Potosí Música Con tristeza y sentimiento Voy a cantar un corrido Por cierto es muy verdadero Así es como ha sucedido Música Recordando a un gran amigo Por cierto muy conocido Música Trinidad Hernández Su nombre Que en Zaguayo fue nacido Música Un domingo Por la tarde No me quisiera acordar Como a las diez de la noche Un hombre Un hombre lo ajo a matar Música Le disparo la pistola Dándole un tiro en el pecho Trinidad muy mal herido Y el matón muy satisfecho Música Manuel y primo dispara Para vengar a su padre Los dos quedaron tirados Sin agarrar al culpable Música La gente hacia remolino Persiguiendo al asesino Porque estaban tres tirados Padre, hijo y un sobrino Música Desde a la gente muy triste Con un dolor muy profundo Hombre como el que mataron Quedan pocos en el mundo Música Música Ya con esta me despido Con tristeza y sentimiento Porque las cosas que pasan Jamás se las lleve el viento Música Año de mil novecientos setenta y tres Música 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 Mataron a Tomás Sánchez Música 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 El día dieciséis de julio Julián le dijo a Tomás Música 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 Cuando lo vieron venir Música 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 Hilario le disparó Música Le pegó un tiro en la mano Tomás herido cayó Ya no pudo defenderse Ya no pudo defenderse Y ahí tirado quedó Música Aprovechando el momento Música Amado le disparó Música Le dio otro tiro en la espalda Y ahí sin vida quedó Amado ya sin peligro Se acercó y lo desarmó Música Música Cuando oyeron los disparos La gente corrió enseguida Música A ver que había sucedido También llegó su familia Vieron el cuerpo tirado Música Destrazado ya sin vida Música Música Adiós rancho de los pinos Música Música Del estado de guerreros Música Música Mataron a un gallo fino Que fue amigo verdadero Su nombre fue Tomás Sánchez Se recuerda con esmeo Música Música Silviano Martínez ya en la sal y la nacido Música Música Un hombre a carta cabal Y por todos conocido Música En todo era muy legal Y además bien parecido Música 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 A Silviano lo mataron En el año del sesenta Música Unos hombres lo emboscaron Y sin que se diera cuenta Música A traición lo asesinaron Y su muerte se lamenta Música El gobierno del estado Música Se fijó en Martínez ya Música Música Y Silviano fue nombrado Comandante regional Y siempre fue respetado Por su valor sin igual Música Música Por aplicar la justicia Se echó muchos enemigos Música Limpio rumbo muy a prisa Música De asesinos y bandidos Música Cuando se dio la noticia De que ya había fallecido Música Música Era charro y buen jinete Con su treinta y ocho escuadra Música Música No tenía miedo a la muerte Él siempre se la rifaba Música Pero fue su mala suerte Que murió en una emboscada Música Me gustaban los caballos Música Y los toros por igual Música Música Para las hembras un buen gallo Y su gran palma fue real Música Para disparar era un rayo Silviano Martínez ya Música Música Escuchen este corrido Que les voy a relatar Música La historia de un gran amigo La historia de un gran amigo Que a la cárcel fue a parar Música Era una tarde de julio Nunca lo podré olvidar Música Que Silberio Navarrete Contento estaba en su hogar Contento estaba en su hogar Música Los policías del estado Llegaron a ese lugar Música Porque decían que a una niña Silberio quiso violar Música Música De su casa lo sacaron Pa' llevarlo a declarar Música Y entre todos lo golpearon Para hacerlo confesar Música Música Él dijo que era inocente Que lo podía demostrar Música Música Que eran chismes de la gente Que habla no más por hablar Música Después que lo he investigado Y resultó la verdad Música Enseguida lo soltaron Dándole su libertad Música Hay que tenerlo presente No se les vaya a olvidar Música Por un falso de la gente Algo malo ha de pasar Música Aquí termina el corrido Y gracias por su atención Música Solo por una mentira Silberio estuvo en prisión Música El 29 de marzo Como a las seis de la tarde Música Salieron rumbo a Pantoja Su muerte andada en el aire Música Dos soldados los siguieron Como buenos protectores Música Uno era Agustín Laguna Y el otro fue Diego Flores Música Melitón era su nombre Y Estrada su apelativo Música Jefe de la judicial Esa región conocido Música Ese pueblo de Pantoja Que tanto lo he mencionado Música Donde encontraron dos tipos Bastante muy desalmados Música Música Diego Flores fue el primero Que el alto les ha marcado Música Y el terrible les contesta Con balas por todos lados Música Juan Gonzales se dispara Y al mero jefe le dio Música En el corazón entraron Las balas de 22 Música Música Vuela palomita y diles A todos sus familiares Música Murió Melito de Estrada Lo mataron sus rivales Música Música Desde lo alto de la sierra Vigilo toda mi siembra Música 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 Me gusta mojar la tierra Que mi mota se crecer Música Me gusta mirar la sierra Que ya empieza a enverdecer El fruto de mi trabajo Me va a dar vida de rey Música Música Ya van para cuatro meses Que me encuentro aquí metido Música Con un gallo de la verde Hasta del hambre me olvido En mi mente solo tengo Cuidar de ahí noche el plantillo Música Traigo mi cuerno terciado Y mi machete en la mano Música Inoculares y un radio Para andar siempre alterado Tengo gente a la redonda Que todo me esta avisando Música Música Ahí le va un saludo a mi compa Erika Río Hasta Chilapa Guerrero, compa Música Música Ya por la noche no duermo Solamente me imagino Música Que la estoy empaquetando Y al otro lado la envío Y que con billetes verdes Me la pagan esos gringos Música Esta vez no me la encuentran La tengo bien escondida Música 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 Si todo me sale bien Cosecharé mis parcelas Música 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 Gracias.